Las vacas Nelore pintado, una variante única de la raza Nelore, son un tesoro genético y cultural en el mundo bovino. Estas majestuosas criaturas son reconocidas por su distintivo pelaje moteado, que las distingue de otras razas de ganado. Esta raza tuvo su origen en la India, pero su mayor desarrollo se ha hecho en Brasil. Esta raza representa una rusticidad, desarrollándose muy bien en climas cálidos, siendo recomendada para explotaciones extensivas con suelos pobres y pastos de baja calidad. Son animales muy fuertes, grandes y útiles para el trabajo pesado. Las vacas Nelore paren con facilidad debido al pequeño tamaño de las crías. Debido al reducido tamaño de los pezones de las vacas, las crías maman con gran facilidad sin la necesidad de enseñarles. Presentando gran capacidad de supervivencia. La vaca adulta puede llegar a pesar entre 500 y 600 kilos. El toro puede llegar a pesar aproximadamente 1000 kilos. Las crías pesan entre 25 y 28 kilos al nacer. La longevidad de la vaca supera 10 años de vida productiva. El rendimiento en canal de esta raza varía entre 58 y 60 por ciento. Orígenes y características La raza Nelore en general es conocida por su resistencia al calor, su adaptabilidad a diferentes entornos y su habilidad para prosperar en condiciones difíciles. Los Nelore pintado comparten estas cualidades, pero lo que los hace especiales es su patrón de manchas blancas y negras dispersas por su pelaje. Estas vacas suelen tener una constitución robusta, con huesos fuertes y musculatura bien desarrollada. Su piel moteada no solo es estéticamente atractiva, sino que también puede ofrecer cierta protección contra el sol abrasador, ayudando a regular su temperatura corporal. Usos y beneficios La versatilidad de la raza Nelore pintado es impresionante. Son criaturas adaptadas tanto para producción de carne como para la de leche. Su carne es apreciada por su sabor y textura, mientras que su leche es rica en nutrientes, se utiliza en una variedad de productos lácteos. Además, su resistencia natural a enfermedades y su capacidad para sustituir con recursos limitados, hacen que sean una elección popular para los ganaderos que operan en áreas donde el clima y los recursos son desafiantes. Conservación y preservación A pesar de su robustez y adaptabilidad, la raza Nelore pintado enfrenta desafíos en términos de conservación. La presión de la cría selectiva y la competencia con razas más comerciales han reducido su número en algunas regiones. Por ello, es crucial que se tomen medidas para preservar y proteger esta valiosa cepa genética. Los programas de conservación y la promoción de la cría responsable pueden ayudar a garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza y utilidad de estas impresionantes criaturas. Las vacas Nelore pintado representan una combinación perfecta de belleza, resistencia y utilidad. Su pelaje moteado las distingue como una joya en el mundo de la ganadería, mientras que sus cualidades genéticas las hacen indispensables para la producción de alimentos en diversas condiciones ambientales. Al preservar y promover esta raza única, no solo estamos protegiendo un patrimonio genético invaluable, sino que también asegurando un futuro sostenible para la industria ganadera y para comunidades que dependen de ella. Tener Nelore pintado ofrece varias ventajas para los ganaderos. Número 1. Adaptabilidad climática. Al igual que otras razas Nelore, el Nelore pintado es resistente al calor y puede sobrevivir en entornos adversos, lo que lo hace ideal para las regiones con climas cálidos y condiciones ambientales difíciles. Número 2. Baja exigencia de mantenimiento. Esta raza es conocida por su capacidad para subsistir con recursos limitados, lo que reduce los costos de alimentación y cuidado. Su resistencia a enfermedades también disminuye la necesidad de intervenciones veterinarias frecuentes. Número 3. Productividad. Los Nelore pintados son utilizados tanto para la producción de carne como de leche. Su carne es apreciada por su sabor y textura, mientras que su leche es rica en nutrientes, lo que amplía las opciones de comercialización para los ganaderos. Número 4. Fertilidad. Esta raza tiende a tener una buena tasa de reproducción, lo que contribuye a mantener un rebaño saludable y productivo a lo largo del tiempo. Número 5. Resistencia a enfermedades. Su robustez genética lo hace menos susceptible a enfermedades comunes del ganado, lo que reduce la necesidad de tratamientos médicos y los costos asociados. Número 5. Tener un Nelore pintado es una ventaja para los ganaderos debido a su adaptabilidad, bajo mantenimiento, productividad y resistencia a enfermedades, lo que les permite mantener un negocio ganadero rentable y sostenible en diversas condiciones ambientales. Número 6. La genética del Nelore pintado se obtiene a través de un proceso de selección y cría selectiva. Aunque la raza Nelore es conocida por su color sólido, ocasionalmente pueden nacer teneros con patrones de color noteado debido a la variabilidad genética dentro de la población. Número 6. Los criadores interesados en desarrollar la variante Nelore pintado, seleccionan cuidadosamente a los animales que muestran este patrón de coloración deseado y los cruzan entre sí para perpetuar estas características. Este proceso se repite a lo largo de varias generaciones para consolidar y mejorar el patrón noteado en la descendencia. La selección genética se realiza teniendo en cuenta no solo el color del pelaje, sino también otras características deseables como la resistencia al calor, la adaptabilidad, la productividad y la salud general del ganado. Esto asegura que los Nelore pintado mantengan las cualidades genéticas beneficiosas de la raza Nelore estándar mientras exhiben el distintivo patrón de color moteado. A lo largo del tiempo, mediante la cría selectiva y el seguimiento cuidadoso de los linajes genéticos, se ha logrado establecer y mantener la genética Nelore pintado como una variante reconocida y valorada dentro de la industria ganadera. Esto es todo por hoy, por tu tiempo y tu atención muchas gracias y será hasta el próximo video. Recuerda suscribirte.